¡Ya estamos grabando! ¡Hola! He vuelto de Canadá, volví ya ayer, pero estaba cansado, y pues he descansado, y aquí estamos. Os voy a contar hoy aquí la increíble historia de mi viaje a Canadá, como viene siendo habitual después de cada viaje. Tengo historias que contaros, porque lo que no me pase a mí, no le pasa a nadie. A modo de resumen, tuvimos un accidente en un Uber, rompimos un Uber también, otro, un poco. No pude pagar una comida y la tiraron delante mía, y me dijo, no puedes comer aquí, una señora. He viajado en business, importante. He tomado sirope de arce, casi me muero de hipotermia, casi me caigo varias veces. Muchas cosas. Ese es el resumen, vamos a empezar. Os he hecho un poco, un teaser, es un opening, opening de un anime. Increíble. Bueno, Alejandro, ¿por qué te has ido a Canadá en febrero? ¿Eres imbécil? ¿Eres tonto de los cojones? ¿Tienes retraso? No, casi. La cosa, como ya sabéis, en marzo me voy a Japón, for fun. Ese es un viaje con mis amigos. Entonces, eso ya estaba planeado. Y vino Ubisoft y me dijo, vamos a hacer en Canadá el Six Invitation, el este del Rainbow Six. ¿Te quieres venir? Y yo, sinceramente, dije, hombre, yo no juego mucho a este juego. Me gusta y me gusta verlo, eso es cierto. Es verdad. Pero no es que juegue mucho, la verdad. Me gustaría jugar más, pero es un juego que requiere muchas horas y la verdad es que no las tengo. Me pasa lo mismo con el Counter, me pasa lo mismo con un montón de juegos. Entonces, yo respondí eso con sinceridad. De hecho, dije, quizá igual, mejor si invitéis a otra persona que sepa más del juego, ¿no? Igual, yo qué sé, obtenéis más a cambio, no sé qué deciros. Pero me dijeron, no, porque nos gusta cómo hacen las cosas y eso, y has estado streameando también en el canal nuestro y tal, y nos gusta cómo hacen las cosas. Entonces, te invitamos a ti, si quieres. Y yo, venga, pues, ¿por qué no? ¿Qué día sería? Y cuando, la cosa es que teníamos que salir el 14 de febrero. Obviamente. 14 tenía que ser. Y ese también es el día de los enamorados. Así que Ubisoft dijo, ya que es el día de San Valentín y todo eso, pues, también invitamos a tu pareja. Y yo, oh, guau. Pues mira, eso estaría bien, porque así aprovechamos, ya que vamos a tomar por el culo, de lejos, y nos quedamos un par de días más. Yo me hago cargo del resto de días, y ya está. Es decir, me parece un buen trato. Y, pues, nada, era ir el 14 y volver el 18. Ese era el plan original. Yo extendí el viaje dos días, hasta el 20, ya que en principio íbamos a ir a ver todo el tema este, iba a probar ahí, iba a ver las office de Ubi Montreal, íbamos a ver el Invitational y tal, entonces, no tendríamos mucho tiempo de ver Montreal, y digo, bueno, pues, yo creo que con dos días extra, al menos echar un vistazo, pues, ya estaría, ¿no? Suficiente. Entonces, nada, se pillaron los vuelos y todo eso. Yo estuve mirando varias cosas antes de que me pillaran los vuelos, el clima, el tiempo que hace en Canadá en febrero, que asumía que era frío, pero me cago en Dios, bastante fresco. Días antes de que nosotros saliéramos estaban a menos 20 grados, menos 22, menos 18, y yo, hombre, igual me muero. Bastante fresco. Y luego estaba mirando vuelos, porque no sabía qué vuelos hay directos, por lo que estuve mirando, y no entiendo muy bien el motivo, de España a Montreal, hay vuelos directos desde Madrid y desde Málaga. No me expliquéis por qué, pero hay vuelos desde esos dos sitios. Y yo dije, hostia, me iría de puta madre, teniendo en cuenta que me voy a Japón, y son muchos viajes, hace poco hice también lo de Las Vegas, y poco antes hice lo de Corea y tal. Entonces, he viajado tanto que me gustaría, si puede ser, que me pillárais un vuelo lo más directo posible. Entiendo que soy de Mallorca y un vuelo me lo voy a comer seguro, hasta la península, pero a partir de ahí, si puede ser directo, dije, bueno, vamos a mirar. Y miraron, no había directo, tres mierdas, básicamente. Había uno, creo que era Mallorca-Londres, Londres-Montreal, pero Mallorca-Londres era con una compañía y el Londres-Montreal era con otra, y no garantizaban el tiempo de cambio de aviones, ni el tema de baletas y tal. O sea, no se garantizaba porque había tan poco tiempo entre uno y otro que posiblemente perdíamos, o perdíamos el vuelo o lo que fuera. Al final, optamos por un increíble viaje. Mallorca-Barcelona, Barcelona-París, París-Montreal. Bastante divertido, diría yo. El Mallorca-Barcelona era con Air Europa, y el Barcelona-París y París-Montreal con Air France. Como ambos forman parte del Sky Team este raro, que es como una alliance que tienen, pues más o menos te lo enlazan bien y no tienes problemas, ¿no? Lo cual me alegra. Y nada, nos pillaron los vuelos, obviamente, pues vuelos normales y corrientes. Entonces, tiempo en vuelo eran... París-Montreal no es tanto, son ocho horas o así. Siete horas y media la ida y unas siete, seis horas cuarenta o por ahí la vuelta, algo así. Siempre se tardan menos en volver cuando vas hacia el este. Bueno, tema de los vientos y eso. Y nada, nos pillaron los vuelos y tal, y obviamente, pues aún quedaban un par de semanas y dijimos, buah, hace un frío que te cagas, vamos a comprarnos ropa. Claro, ocho horas no es tanto, ocho horas es el directo, compañero. Que de mi casa salí a las cuatro de la mañana, a las cuatro de la mañana, y hora española llegué a Montreal, aquí sería al lado, las doce de la noche, creo, o algo así, cuando llegué allí. Pero bueno, porque son tres vuelos y había tiempo de espera en aeropuertos. Da igual. Pues nada, como hacía un puto huevo de frío, pues claro, yo aquí vivo en Mallorca, hace frío en invierno, pero no es frío, ni mucho menos. Así que... Compramos, pues, ropa térmica y la de Cristo. Yo tengo mi súper gorro, mi súper gorro que me compré en Nueva York, el gorro este que parece ruso y demás, que me ha venido estupendo, pero fui bastante inteligente y me fui sin guantes, sin lo que aquí en España llamamos braga, aparte de la que se ponen quien quiera, normalmente mujeres, una que te pones aquí como en el cuello para protegerte esto que yo parece que carezco de, llamado cuello, que sirve para unir el torso al cráneo. Me fui sin esas dos cosas. ¿Por qué, Alejandro? Pues soy tonto. Pero bueno, me fui solo con una chaqueta y tal. La verdad es que... Bueno, ¿eh? En mi cabeza tenía bastante sentido, pero no tanto. ¿Ha hecho frío? Sí. Ya os contaré lo del día. Pero bueno, la cosa es que hicimos compras, luego, claro, como esta ropa también es más grande y ocupa más espacio, pues ya tienes que llevar extra de maletas y tal. Entonces nos llevamos un maletazo grande, una maleta más pequeña y una mochila. También, como tenía que grabar allí un vídeo, me tuve que llevar un portátil. No tengo portátil, así que le robé el portátil a mi madre. Portátil que yo le regalaba, así que me he robado a mí mismo, quiero entender. Pero bueno, le pillé el portátil a mi madre, tuve que meterle un Premiere y tal. Y, en fin, grabé el audio del vídeo con el móvil, que se escucha genial, lo cual me sorprende. ¡Un lío! Luego, como es Canadá y, no sé, operadoras de otros sitios del mundo, pero operadoras españolas, fuera de Europa, en tema de móvil, como el Orto. Así que hice lo mismo que hice en Nueva York y es comprarme una tarjeta. Esto os lo dije. Si vais a Estados Unidos o Canadá o México, creo que también funciona porque es toda Norteamérica, os podéis comprar una tarjeta de T-Mobile, o es la que he comprado yo en mi caso, que te la compras en Amazon y te llega a casa. Amazon, por cierto, si tenéis Amazon Prime podéis enlazarlo con Twitch Prime y suscribiros a un canal gratis cada mes. Este puede ser ese canal. Os llega a casa y eso, pues cuando ya estáis volando, quitáis vuestra tarjeta, ponéis esa y tenéis durante todo el viaje datos ilimitados y ya está. En el caso de... Por ejemplo, yo tengo Movistar y con Movistar me cobraban una pasta por mega descargado que dices, no sé, tío, me pego un tiro en los cojones. Así que me pillo esa tarjeta que vale 30 eurillos o algo así, 35 y tengo lo que quiera. De hecho, he gastado como 8 gigas o así. De hecho, el vídeo lo subí con el móvil. O sea, con el móvil me di Wi-Fi al portátil para subir el vídeo porque el Wi-Fi del hotel no iba muy bien. Bueno, eso os lo recomiendo. La cosa es que llega el día del viaje, el primer vuelo lo teníamos a las 7 de la mañana, despegaba, así que nos despertamos como a las 4. Porque dio la casualidad de que ese día nos íbamos yo, chío, mi madre, se iba también de viaje a la península, no sé qué, de trabajo, y creo que mi hermano también. Así que mi padre tuvo que hacer horas extra de idas y vueltas del aeropuerto y nos tuvimos que despertar como a las 4 de la mañana pues para ducharnos y ir hasta casa de mis padres para que mi padre no lleve al aeropuerto y mi padre se quedara en mi coche para poder usarlo y para poder venir mi padre aquí a darle de comer a los gatos. Cada día o lo que sea, cada vez que pudiera. Porque mi padre no tiene coche. Bueno, un coñazo. Y yo ya estaba pensando, digo, tres vuelos, qué coñazo. Siempre he tenido la cosita aquí detrás de quiero viajar en business, quiero probarlo al menos una vez. Quiero probarlo, quiero probarlo, quiero probarlo. Y nada. Llegamos al aeropuerto a las 4 y media de la mañana, a las 5, y voy a ir a hacer el embarque de la maleta y digo, hola, me gustaría hacer un upgrade a business. O sea, quiero saber cuánto vale, por curiosidad. Yo qué sé. Tampoco no me hacía la idea. La verdad es que me llega a decir 3.000 euros y digo, ok, gracias, adiós. Pero quería preguntar, digo, ¿cuánto vale esto? Y me dicen, ah, no te lo podemos decir porque esto es ir a Europa y tus siguientes top vuelos son con el France. Así que tienes que llegar a Barcelona, salir del aeropuerto, preguntar fuera y volver a entrar. Digo, espera, ¿toco volver a pasar por los controles de seguridad allí? Sí, sí. Genial, suena bien. Me gusta. Como en Barcelona teníamos un poco de tiempo, teníamos un poquillo de tiempo, como dos horas y media o tres horas o algo así, pues digo, va, llegamos a Barcelona y digo, voy a salir a preguntar, yo qué sé. La verdad es que no sé cuánto puede ser, sinceramente. Y como lo que es el viaje y estancia lo cubre Ubi, o sea, Ubi lo pagó todo eso. Digo, teniendo en cuenta que yo no me he gastado nada, voy a ver, yo qué sé, por preguntar. Salimos en Barcelona y digo, hola, quiero hacer un upgrade a business. Mentira, dije, quiero ver cuánto vale, mentira, pregunté, ¿cuánto vale hacer un upgrade a business? No, el anterior, el premium economy que se llama. O sea, el que es un poco mejor que el normal, digamos, como un poco mejor que turista, que tienes un poco más de espacio. Y lo miran y dicen, no hay asientos ya. Y yo, guau, genial, ¿cuánto vale el business? Y lo mire y me dice, 479. Y yo, disculpa, 479. Y me salió del alma decir, ¿solo? Porque me esperaba en mi cabeza, yo no sé, como nunca lo he mirado, sinceramente, nunca lo he preguntado ni nada, en mi cabeza tenía yo 2.000 euros o algo así. Me dice, 479. Y yo, ¿cómo? Como estos, pum. Y nada. Hice un upgrade bastante guapo, la verdad. Del alma me salió, eh. Os lo prometo. Porque en mi cabeza eran 2.000, te lo juro. O sea, 2.000 euros. Me hubiera dicho 2.000 y hubiera dicho, muchas gracias, hasta luego. Pero me dijo, 479. Y yo, guau, cóbrate. Y nada. Hicimos un upgrade bastante guapo a business. Porque dije, yo esto lo tengo que probar una vez en la vida. Digo, oye, si lo pruebo, si es una mierda, pues... Yo siempre he pensado que eran 2.000. ¿Ves? No soy el único, en serio. Debe ser que mucha gente... Yo te lo juro que pensaba que eran 1.500, 2.000. De hecho, cuando fuimos a Corea, y estábamos esperando en Frankfurt, anunciaron, rollo, guau, quedan sitios libres de business y porque quedan pocos y no sé qué, se quedas en oferta a 1.000 euros. Esto lo anunciaron por megafonía. Entonces yo pensaba, joder, si aquel día era como una oferta, esto tiene que valer la de Cristo. Y cuando dijo 479, yo, guau, cóbrate. Venga, un abrazo. Por persona y por ida, eh. O sea, 479 y una persona. Más lo que ya había pagado Ubisoft por el viaje normal. Yo pagué el extra. A la vuelta, otros 479 si quieres hacer el upgrade. Cosa que hice, porque era de noche. La cosa es que hacemos el upgrade y yo estaba ya nervioso. Yo, uuuh, porque era el upgrade para el París-Montreal. París, París, digo París. Barcelona-París era normal. Era un vuelo normal. Y nada, es una hora y media o lo que sea. Entonces me da igual. Yo estaba ahí nervioso. Estaba yo, uuuh, vamos en business, vamos en business. Súper feliz. La verdad, por primera vez estaba súper nervioso. Estaba como un niño pequeño. Porque siempre había tenido un montón de ganas. Después de tanto viajar, digo, guau, quiero probarlo. Y nada, nos subimos y yo, oh Dios. Unos asientos. Una cosa. Un lujo. Tampoco es para tanto. Porque aquí viene mi crítica. Video review de la clase business de Air France. No merece mucho la pena, por cierto. La de Air France a mí no me gustó mucho, sinceramente. No sé si es cosa del avión. Era un Boeing 777-350, creo que era concretamente. Pero creo que es un poco antiguo. Quizá no el avión en sí mismo, pero todo lo que es la estructura interna. Porque el sistema este que tienen de entretenimiento en cabina y tal es bastante, bastante más antiguo que el de Iberia o el de Finair o el de lo que sea. Porque lo que es el sistema de entretenimiento, las películas, eso es igual. Da igual la clase en la que vayas. Es irrelevante. El sistema es el mismo. Iba súper lento. Es un idea muy antiguo ese. No tengo ni puta idea, pero lo parecía. Bueno, súper antiguo. La pantalla táctil no respondía bien. Incluso temas de la interfaz. No sé. Digo, ¿quién ha diseñado esto? Por favor, que le disparen en la cabeza. Las películas, la misma película tres veces. En vez de juntarlas y que luego elijas el idioma. No, no. Cada grupo de idiomas sin ninguna cosa aparente juntos. O sea, separados. Rollo inglés y coreano. Yo qué sé. Avengers. Y pone inglés y coreano debajo. Avengers. Y pone francés y alemán. Avengers. Español y yo qué sé. Y griego. Avengers. Japonés y neandertal. Y tú, ok, bueno. Cosas que pasan. Pero bueno, la cosa es que el asiento está de puta madre. Bastante grande. Luego tienes unos botones al lado y te puedes tumbar completamente. O sea, te vas a poner completamente horizontal para dormir. Lo cual me hace bastante feliz. No me gusta también que tú entras. Es un poco violento. Porque primero la clase de business o, en fin, depende. Puedes pagar también un extra o creo que hay algunas cosas también por las que puedes entrar primero. Haces el embarque el primero. Entonces haces el embarque primero. Pero claro, tú entras por la puerta y empieza la clase de business, que son los primeros 10 asientos. Y luego empieza tu lista. Y claro, entra en la clase de business y se sienta. Y luego todo el resto de gente entra y te mira con un odio. Hay un odio en la mirada. Hay un odio. Pues tú estás ahí. Como Homer cuando está en el hospital y está jugando con la cama. ¿Qué está haciendo? Pues lo mismo. Tú estás ahí. ¡Qué divertido! ¡Qué cómodo voy a ir! ¡Qué increíble viaje! ¡Va a ser tan cómodo! ¡Ya puedo sentir cómo me tumbo! Y está la gente mirándote con un odio y tú ahí, joder... De hecho, me acuerdo que te lo dije antes y digo, me siento súper incómodo, la verdad. Porque creo que nos miran con odio. Que no les culpo. Yo he mirado con muchísimo odio durante muchos años a mucha gente. En aviones. Con mucha envidia. Entonces, es un poco raro. Pero bueno. Pero bueno, eso. Súper cómodo. Luego, cuando ya ha acabado el embarque y empiezan todos los preparativos para el despegue, que te traen o una copa de champán o una copa de zumo. Por algún motivo. Una u otra. Quiero agua. ¿Qué quieres? ¿Champán o zumo? ¿Te ofrecia agua? No. Pues te calles. Entonces, cogimos un rico zumo. Y esperas. Un poco más. Luego te trae como una toalla calentita. Calentita no. Rollo... Te fundo las manos. Te trae una toallita súper caliente. Que pasa de hervir a ser hielo perpetuo en el transcurso de tres segundos y medio. Lo que tardas en hacer así, ya está fría. Y tú. No le veo... La verdad es que no le veo mucha práctica a esto. No entiendo yo muy bien quién ha dado el permiso para hacer esto. Pero no. No me gusta. La gente es súper amable, por cierto. Obviamente. Tienes como unos cuantos... Parece. Me dio la sensación que por lo menos había dos... Dos de los... No sé. No me sale la palabra, tío. Dos de las personas estas que trabajan en un avión, pero que no son los conductores del avión. No son los pilotos. ¿Cómo se llaman? Es para las manos. En mi caso es para la cara. Azafatas. O azafatos. En nuestro caso azafatos, creo. Bueno, tengo la sensación de que un par de azafatos son como exclusivos de esa zona. Porque están siempre pendientes de ti. Luego, puedes pedir lo que quieras todo el rato. Un rollo... Guau, me apetece un montón un cubatita. Todo rico. Y te lo ponen. Guau, pero ahora tengo sed. Quiero agua. Agua. Coca-Cola. Una Coca-Cola. ¿Me pones una cerveza? Como esta. Es un poco... Extraño, la verdad. No sé. Nosotros pedimos súper poca cosa porque estábamos como... Nerviosos. Azafatos teníamos una pareja de... No sé, tendrían 50 y tantos. Y en el transcurso de 7 horas de avión se calzaron dos cervezas cada una y dos botellas de vino a base de vasos de vino. ¿Me pones un vaso de vino? ¿Me pones un vaso de tracatra? O sea, llegaron crujidos perdidos. Fue algo increíble. Espectacular. Yo me bebí tres cervezas, bastante ricas. Pero bueno, es bastante cómoda. Hay mucho espacio, ¿verdad? Te puedes tumbar completamente. Tienes mucho más espacio en general delante tuyo también para dejar cosas. Llegas y tienes una percha en tu asiento. Tienes una percha y te quitas la chaqueta, la pones en la percha y se la das al azafato. Y el azafato te guarda tu chaqueta en un sitio. Y luego, cuando aterriza el avión, no tiene ni que ir a buscarla. Te la trae a tu asiento, rollo... Tome usted su chaqueta. Y yo, pero ¿tú estás viendo esta chaqueta de mierda que tengo yo al lado de gente con unas chaquetas que tienen que valerla de Dios? Digo, ¿tú estás viendo esta chaqueta y mis chándalos del Primark, compañero? Estás viendo la calite. Luego, te cobran la bebida, no te cobran nada, tío. Con lo que has pagado ya, vamos, te compran medio avión. Luego también te dan como una bolsita con dos zapatillitas de estar por casa, pero estás en un avión, y como unos calcetines. Y es para que te quites tus zapatos, te pongas esos calcetines y esas zapatillas y ni siquiera, vamos, para que te descalces, para que vivas en un mundo de ilusión y fantasía. Luego te dan también como una manta, pero gordita, rollo, una buena manta. No estas mantas de papel de fumar que dan en turista. Una mantita así más chula. Y también te dan luego como una bolsa cerrada que es como un kit de aseo, sí, te dan como un kit de aseo que tiene cepillo de dientes, pasta de dientes, un antifaz. Tengo una foto, os la voy a enseñar porque esto es de lo mejor, cuidado, ¿eh? Tengo una foto, ¡Ay, sí! ¡Review! ¡Review time! Esto nos dieron, te lo dan en el avión. Tengo una foto con el antifaz durmiendo en el avión. Es un posado, ¿eh? No fue cuando dormí, pero bueno. Cepillo de dientes, pasta de dientes, una pinza del pelo, creo que es esto, no sé. Cuatro tonterías. Un boli. Yo que sé. Por si quieres escribir tus últimas palabras antes de morir. Hidra essential. Gel sorbet. Está en francés esto, ¿eh? Vale. Esto es muy hidratante. Pone gel sorbet. Bueno, un hidratante. Un montón de mierda que nadie usa, pero bueno. Me vino... ¿Qué es esto, tío? Es para cortar cocaín. Esto es para los dientes, quiero entender. Bueno, te dan un montón de cosas de las cuales usé el cepillo de dientes después de calzarme tres cervezas bastante ricas. Bueno, te dan esa cosa. Y luego, a ver si tengo mi foto con el antifaz y todo puesto. No tengo la foto. ¿Dónde está? ¿Cómo que no tengo mi foto? Estoy buscándola, ¿eh? Aquí está. Cuidado, ¿eh? Igual vosotros viajáis en 2019. Yo viajo en el 2019, ¿eh? Espérate. Un momento. Vale, me la tengo en el WhatsApp. Ay, me la puedo sacar aquí. Vale, para que la veáis, coño. Lo que hago por vosotros. Madre de Dios. Es un posado, ¿eh? O sea, me tumbé. Bajé el asiento hasta tumbarme y me hice todo un setup de cómo sería... Ah, me puse los tapones en los oídos también. Nada necesario, porque luego me puse mis cascos con reducción de ruido y demás, que es bastante mejor. Pero bueno, me puse los tapones incluidos para haceros un setup completo. Cuidado, ¿estáis preparados? Creo que no estáis preparados para esto, ¿eh? Del review de... De la review de la clase esta, ¿eh? Cuidado, ¿estáis preparados? Pum. Esto soy yo. Madre mía, ¿eh? Increíble. Pum. Estáis viendo. O sea, sois conscientes. O sea... O sea... Disfrutad de esta increíble foto. Tú imagínate que entras en un avión y ves eso. Tú... O sea, intentad imaginar que entráis en un avión y eso es lo primero que veis. Si no queréis salir de ese avión y tiraros al vacío, si no queréis poneros... Abrir una puerta y provocar una descompresión no controlada y la muerte de todo el pasaje, yo, ¿qué queréis que os diga? O sea, increíble. Espectacular. O sea, puedes dormir en un avión. Es increíble. Si no ha sido worth. O sea, si no me... Lo he hecho por vosotros al final. O sea, fui en la... O sea, pagué el upgrade este para enseñaros todo esto. Para contaros. Es una review. Soy Casey Neistat. Pero engordo. Pues eso. Te pones todo el setup y ya estaría. Creo que tengo... Espérate, voy a mirar porque creo que tengo alguna foto más de... Es que no hice mucha... En el avión no hice fotos porque me daba vergüenza hacer fotos, la verdad. Mira, aquí tengo... Aquí estáis viendo un poquito de lo que... O sea, delante tienes otra persona pero puedes estirar las piernas. Ahí estaba sentado normal pero puedes estirar... Puedes estirar las piernas y tienes como espacio al lado que también teníamos ahí... Pusimos ahí los zapatos y en fin... Que creo que no es para eso pero da igual. El kinder y toda la mierda. Pero es lo que os digo. Este avión es viejo y se nota. O sea, lo que es todo el sistema de entretenimiento es súper antiguo y va como el orto. La verdad. Luego, nos ponen la comida al igual que en... Pues eso, tienes... Aparte de que puedes pedir lo que quieras te pones... Tienes como dos comidas. A mí la comida no me gustó mucho, sinceramente. Porque es como súper fancy. Yo no sé si la gente... Yo no sé si es que se creen que porque pagas el extra este te tienen que poner Oh, quiero foie con una reducción de no sé qué. Que a mí ponme unos canelones compañero o un pollo con arroz y yo me voy contento a mi puta casa. Es del 94 el avión. Madre de Dios. Es más viejo el avión que vosotros. Bastantes. Pero bueno. Te ponen cosas súper... Ay, un poquito... Una selección de quesos y un foie de no sé dónde y no sé qué. Ponme a mí un pollo. ¿Sabes lo que decir? Un puto pollo y yo contento. Pero bueno. Eso. El primer... La primera... Primero como que picas un poco... Bueno, primero. No te vayas a cansar. ¿Vale? Asumen también, yo que sé, que pagas el extra y eres imbécil perdido porque viene el tío Oh, va usted a comer. Oh, sí, voy a... Me gusta. Como puede ver, va a comer. ¿Tú qué crees? ¿Me está pidiendo? Tiene 10 segundos para traerme la comida. Bueno. El tío te saca la bandeja él. O sea, tienes como dos a los lados. Tienes como... Los reposamuñecas. Los reposabrazos, perdón. Y el tío hace boom y saca la bandeja de ningún sitio. Es acojonante. Y la bandeja se dobla. Es enorme. Es mucho más grande que la bandeja normal. Y te pone un mantel encima. Pero no un mantel de estos de papel que puedes... No, no. Un mantelazo que flipas. Y te trae unos cubiertos que esto tengo curiosidad. ¿Alguno de vosotros trabaja en aviones o sabe del tema? ¿Dónde coño meten esos cubiertos? O sea, te trae como los cubiertos envueltos en... Envueltos en... En no una servilleta. En... Joder, soy gilipollas. Soy su normal. No sé hablar. En una toalla. No sé. No es una toalla. ¿Cómo se llama? Lo que te... Lo que sirve para limpiarte las manos en la cocina pero no es de te usar y tirar. Por favor. Yo soy el comunicador. Un trapo. Gracias. Soy gilipollas. Bueno. Te traen... Los cubiertos envueltos en un trapo y los abres y están al puto cero absoluto de temperatura. Te lo juro. Yo no sé. Llegué a pensar, digo... Igual... Los deben guardar en un sitio rollo sin ningún... No sé. Como dejados ahí a la temperatura antes que haya fuera o algo así. No sé. Te lo juro. ¿Fríos? ¿Alguien lo sabe esto? Pero fríos, eh. Mi madre... Mi padre es piloto. ¡Oh, cuidado, eh! Y alguna vez me ha dejado verlo. Fliparías con lo de compartimentos que hay entre la cabina y los asientos. Más de 50, creo. Tío, si quieres... Cuando quieras me llevas, eh. Con tu padre y nos pegamos ahí un paseo. Eh... Eso. Soy un supervisor de catering y van en la bandeja del trolley. Pero no, tío. Pero ahí las ponen para sacarlas, ¿no? Bueno, da igual. La cosa es que te dan como una... No, mentira. Te traen antes la carta. Rollo, te traen una carta y tú lo lees y tú lees lo que hay de primero y lo que hay de segundo y de segundo hay como tres o cuatro opciones y luego hay como... como un extra que es que puedes pedir eso en vez de todo el menú ese o no sé qué. No sé, como que puedes decidir. Y luego viene y te dice ¿qué quiere usted? Y tú dices pues mira, me gusta esto y te lo trae. Pero... Es eso lo que os digo. Como muy fancy todo. No sé, como... Demasiado, ¿sabes? De hecho, a ver si tengo alguna foto aquí porque es que no... Ya vi la foto y a mí no me... Espérate, creo que le paso una foto a mi madre. Que fue un evento, ¿sabes? Le paso la foto a mis padres. Obviamente se lo paso a mi madre y a mi madre. ¡Guau, qué guay! Ya me contarás y mi padre cuánto ha costado. Lo primero. No le contesté. Obviamente, porque si no me pega un infarto. Le contesté enviándole la foto de la nieve. Yo en la nieve así. Hola, papá. Estoy buscando, ¿eh? Un momento. No sé, tío. Tampoco se lo pasa a mi madre. Bueno, no sé. Yo qué sé. Da igual. Como muy fancy ya todo. Ya os podéis imaginar. No sé. Como comida muy... No sé. No me acabo de convencer. Había cosas que estaban ricas entre todo al tal. De hecho, en los segundos platos había como... unos... Creo que eran mini raviolis rellenos de pesto. No, con pesto por afuera y rellenos de una... No sé. No sé. Tiene una cosa... Era pasta, pero súper... ¿Sabes? Pero estaba rico. Eso estaba rico. El resto no me acabo de matar. Eso fue la primera comida. Luego, de nuevo, pues te puedes tumbar, puedes sobar. Obviamente nos pusimos en horizontal así y a intentar dormir. Solo por el poder hacerlo, pues ya. Leí bastante. Casi me ha acabado ya el bosque oscuro. Que es la segunda parte del problema de los tres cuerpos. Casi está listo. Pero bueno. Bastante guay, la verdad. Pero ahí estaba yo. Pum, 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 pum. Yo digo, uff. Han sido casi 500 pavos por... Y por suerte que solo he pagado el upgrade. No he pagado el viaje normal. Digo, por siete horas, ¿sabes? Como que cada hora que pasaba estaba yo pensando, uff, se van 70 euros, 80 euros. Bueno. Pero está bien. Vas muy cómodo. La verdad es que si hago viajes largos por trabajo, intentaré hacerlo, intentaré pagarlo siempre que pueda. Si son viajes largos y es por trabajo, siempre que pueda lo voy a pagar. Porque si no llego muerto. Este viaje ha sido el mejor que he hecho en mi vida en temas de llegar allí y de sentirme como una persona. He podido dormir mejor, he llegado y he estado mucho mejor para poder hacer mi trabajo. Así que la verdad es que ha valido la pena. Sinceramente. Pero bueno. Eso. Muy fancy todo. Bueno, en fin. Pasan siete putas horas maravillosas en las que todo era felicidad porque estaba yo así tumbado. Pues nosotros lo pagaban porque me pagaron el viaje normal, me pagaron un billete estándar. Yo me pagué... Si yo quiero subirme el billete a business ya es cosa mía. El viaje estaba pagado, un viaje normal y un hotel normal y ya está. Si yo quiero hacer extras es cosa mía, hombre. Y quería probar y lo hice. Bueno, llegamos y el tiempo mejor de lo esperado, la verdad. O sea, hacía frío de cojones, creo que aterrizamos a menos diez grados o así, pero... pero bastante bien. A ver, Alex, la primera vez que fui en business fue igual. Llegué fresquísimo a Estados Unidos desde Madrid, perfecto, sin jet lag. A eso me refiero. Eso que está diciendo esta persona que diréis, Alejandro, madre mía, eres un flipado, madre mía, el dinero te ha cambiado, antes eras de la plebe y ahora eres Casey Neistat. ¿Veis? O sea, va por eso, va por el curro. Si voy con colegas, pues mira, te ríes un poco, nos jodemos todos y a bailar. Pero cuando vas para currar y tal, es horrible, pero bueno. Hacía fresco. Cada vez que llega frío, chupitazo, vais a morir. Ah, mira, tengo una foto de un lugar que os va a gustar mucho, es donde está el mayor equipo de Fortnite. La mejor selección de Fortnite del mundo. Se comenta, que está por aquí. Dicen, esto es Andorra, cuando volamos desde Barcelona hasta París, pasamos por encima de Andorra. Yo lloré un poco, la verdad, porque vi los impuestos que podría pagar y los que pago y lloré un poco, pero esto es Andorra desde el cielo, que está bastante bien. Es bastante bonito. Se comenta, que está ahí la selección de Fortnite. Bueno, ahora del Apex, todo dependerá del juego que esté de moda. A lo que íbamos. Eso. Ah, por cierto, en el aeropuerto de París, antes de despegar, tuve un poco de... Me acordé de Minecraft, porque tenía un montón de ganas de jugar a Minecraft. Y vi esto y dije, joder, no me podéis centrarlo con un puto cubo, tío. Vi esto y dije, por favor, quiero jugar a Minecraft. Llegamos a Canadá. ¿Y qué hay en Canadá? Una gran cantidad de niveles. Bueno, llegamos al aeropuerto y tenemos que ir al aeropuerto, obviamente, al hotel. No estaba muy lejos, la verdad, es bastante pequeño, Montreal, por cierto. Bastante, bastante chiquitito. Y éramos ocho, porque íbamos, youtuber iba yo, y también iba un... Drit, que es un jugador profesional del juego, que le preguntó un montón de cosas del juego, por cierto, del tema del competitivo y las estrategias y ese tipo de historias. Y luego también iban periodistas, iban un par de personal de Ubi, en fin, éramos demasiados, pedían un taxi, así que pedimos dos. Se suben ellos a uno, nos subimos nosotros a otro y da la casualidad que es español el señor. Fíjate tú la casualidad de que el primer, literalmente, el primer Uber que pillamos, el tío es español. Bueno, español, mezcla, porque era madre de Barcelona, no va por ahí lo de la mezcla, porque sea Barcelona y no sea español, madre de Barcelona, o sea, española, no quiero ni acercarme a este tema, lo digo por simple objetividad, ¿vale? De momento, forma parte del territorio español, de momento, español, ¿vale? Y creo que su padre, creo que dijo que su padre era de Guatemala o algo así, no sé, era como latinoamericano y español, no lo sé, pero hablaba español, hablaba español un poco tal que así, o sea, hablaba español pero con palabras de por allí, una cosa rara, pero no se entendía, lo cual bien. Lo típico, lo primero que te dicen en Montreal, si vas en, bueno, entiendo que es en toda Canadá, si vas en febrero es, ¿qué cojones haces en febrero? Bueno, ¿qué hacéis en febrero? En Canadá, ¿sois imbéciles? Y ahí pues lo típico, no, venimos por trabajo, a videojuegos, que hay una competición y en fin, cosas, perfecto, no os preocupéis, yo os llevo al hotel, vais a ver qué gran viaje, os recuerdo, los dos taxis salieron a la vez, el hotel está como una media hora, tardamos hora y media en llegar al hotel, hora y media, hora y media, conforme nos vamos acercando, o sea, desde el aeropuerto hasta lo que es el centro de la ciudad, hay primero como un tramo de autopista, está todo en obras, están haciendo un montonazo de obras en Montreal, la verdad es que no sé exactamente por qué, pero están haciendo como nuevas autopistas por encima, unos puentes, no sé, pero una cantidad de obras que flipas. y conforme nos vamos acercando lo que es a la ciudad, nos metemos por una calle y dice, va, el hotel está aquí al lado, el conductor, y el otro, va, que de puta madre, genial, y se gira por una calle y dice, ay, está cortada, y yo, vaya, dice, bueno, tengo que pillar una ruta alternativa, y yo, bueno, pues venga, pillo una ruta alternativa, ay, está cortada, está cortada, y yo, tío, hora y media dando vueltas, calles cortadas, mirábamos el mapa, nos alejábamos un huevo, volvíamos, nos volvíamos a alejar, unas cosas más raras, pero raras, eh, después el tío, el conductor, como que se empezó a cabrear el sol, no sé muy bien por qué, como que se quejaba del tráfico, y empezó a pegar unos acelerones, que ahí, yo no me quedo en este, porque estábamos en un semáforo en rojo, y duraba como muy poco, nos pusimos como a la cola, y pasaron como dos o tres coches, y, a la que hizo dos veces ese ciclo, y aún estábamos, él dijo, yo no me quedo aquí, y hizo, las ruedas ahí, salimos disparados, y justo, vamos, pasamos justito, o sea que digo, compañero, que no hay prisa, es decir, a ver, tengo prisa, pero no tanta, en fin, llegamos al hotel, hora y media más tarde, por cierto, nos ponemos a hacer el check-in, y cuando hacemos el check-in, los otros, nosotros, joder, no han llegado todavía los otros, que raro, o sea que, coño, sí que había atasco al final, y calles cortadas, cuando estamos haciendo el check-in, los otros, bajan, que ya habían hecho el check-in, habían subido a la habitación, se habían duchado, lo que sea, se habían cambiado, habían dejado las maletas, estaban bajando, rollo, ahora llega, y si nosotros, sí, no, en serio, ahora llega, y si nosotros, no, de verdad, joder, dicen, hemos llegado a media hora, y nosotros, pues somos tontos, yo que sé, nos han jodido, y, como ya era un poco tarde, por allí, yo que sé, como las, siete y media, ocho, que para allí, está ya oscuro, y la peña ya está, cenando, y acabando de cenar, prácticamente, la primera noche, fuimos a un mexicano, que esto lo puso en Twitter, y era un mexicano, mexicano, o sea, lo dije como, un poco de broma, rollo, hemos comido la típica comida mexicana, en Canadá, pero era un restaurante mexicano, llevado por mexicanos, y bastante lleno de gente, o sea, porque es como famosillo el sitio, y es la primera vez, que he comido comida mexicana, de verdad, y comimos unos taquitos, que eran tacos al, creo que tacos pastor, creo, y los otros eran, no me acuerdo, estaban, increíbles, pero increíbles, tacos, o eran, o se llamaban de otra manera, sí, al pastor, había, eran dos, o sea, pedimos dos diferentes, uno era el pastor, y otro era, no me acuerdo, tío, pero increíble, pero increíble, increíble de buenos, riquísimos, es un sitio de verdad, o sea, en México, creo que se llamaba el escondite, el restaurante, no estoy seguro, porque creo que lo voy a entrar un poco, así de refilón, no estoy seguro, pero creo que se llamaba escondite, ah, y pedimos esto, bueno, pedimos esto, y pedimos unas alitas, nos las pone, pruebo las alitas, y casi me pega una embolia en la cabeza, o sea, como picaban, me cago en su puta madre, ah, mira, aquí ya tengo una foto de parte de, esto creo que era parte de una, de una de las picadas que nos pusieron en el avión, para que veáis lo fancy que era todo, mira, mira, esto aquí, esto enrollado, tú lo abres, y ahí estaban los cubiertos a como menos 200 grados, o sea, estaban fríos, ahí tienes tu pedazo de manta, todo tu lugar para comer, como si, ¿sabes? y como, digo, tío, ¿me puedes poner unos macarrones, por favor? ¿Me puedes poner un bocadillo de jamón? ¿Sabes? Esto era el, creo que esto era el postre, de hecho, creo que era el, puede ser que, creo que esto era el postre, tío, no me acuerdo, no estaba malo, algunas cosas de aquí estaban buenas, creo que esto era el postre, o la, como cuando llegamos, que nos dieron un poco más de comer, o algo así, no lo sé, pero bueno, comimos mexicano, que estaba riquísimo, riquísimo estaba, estaba increíble, la verdad, me gustó un montón, esto pues mientras íbamos para allá, pues ya estábamos viendo las increíbles cantidades de nieve, espérate, que estoy poniendo aquí las fotitos, para que las veáis, que las puse por Twitter, pero bueno, esto es un parque, ahí podéis ver, joder, la fuente y tal, pues llena de puta nieve, y los bancos, que hay más nieve que banco, ¿lo veis? Aquí estamos flipando ya, porque joder, no estamos acostumbrados a ver tanta cantidad de nieve, sinceramente, fue súper guay, ver tanta nieve, hacía frío, pero bueno, no tanto, la verdad, esto es justo al lado del hotel, cuidado eh, o sea, si, yo que sé, si vuestra pareja está por ahí, y no queréis que se enfade con vosotros, pues, igual, pues girad un poco la pantalla o algo, porque vais a ver ahora mismo, pero la perfección del cuerpo humano, entonces, entiendo que, cualquier pareja, sea del sexo que sea, se puede sentir, pues, atacada de forma personal, antes lo vais a ver, pero esto es al lado del hotel, donde estábamos, que, esto es la nieve, que como veis es más alta que yo, que está cubriendo los árboles, pues eso, me puse ahí a hacerme la foto, porque, para que veáis, pues la cantidad de nieve que hay, que era acojonante, esto era justo, justo al lado del hotel, que estaba, había una gasolinera, y dentro de la gasolinera había un Tim Hortons, que el Tim Hortons este es como el Starbucks, pero de Canadá, algo así, tienen cafés y donuts y tal, y también tienen más comida, es un poco diferente, pero bueno, es algo así, va todo el mundo ahí, esto es una calle, voy a enseñar cosas, tío, porque me apetece, íbamos andando, al día siguiente, o sea, como que nevó el día antes de que llegáramos nosotros, entonces, al día siguiente, teníamos que ir por la tarde, a, a, bueno, yo fui a probar, a probar los nuevos personajes, y a que nos hicieran una charla y tal, pero por la mañana pudimos ir a dar una vuelta, entonces fuimos a dar una vuelta, y esto es la calle por la que tú andabas, que estáis viendo la cantidad de nieve que hay, hola, pues eso, o sea, un montonaco de nieve, tío, y jo, es que mola un huevo, tío, eso mola un montón, la verdad, hay un Tim Hortons en Madrid, sí, creo que hay uno, y en Barcelona también, pero bueno, que son de Canadá, vale, un montonaco, ¿cuánta nieve, Alejandro? ¿puedes enseñármelo de una manera más gráfica? por supuesto, esto es un coche, en esa misma calle, para que os hagáis una idea, un coche aparcado, que el señor no ha movido, tú imagínate que bajas por la mañana, y ves esto, imaginaoslo, por favor, por cierto, los coches en Canadá, solo tienen matrícula detrás, delante no tienen, vimos varios de estos así, de estos coches así, totalmente enterrados, algunos, pues parece que ya los dueños habían hecho un poco de intento, de limpiar el asunto, esto nada, es que tengo algunas fotos que no, tampoco, no sé ni por qué las hice, la verdad, porque guay, nieve, que guay, voy a hacer una foto, pero tampoco hay nada que ver, pero bueno, yo que sé, esto es una, esto es una calle céntrica realmente, para que veáis, ¿no? Como que limpian un poco por el centro tal, y se va limpiando un poco por donde la gente anda al lado, pero bueno, estás ahí en una zona relativamente céntrica, y tú vas andando un poco como puedes, luego, cuando tienes que cruzar de calle a calle, conforme se empieza a fundir la nieve, o del pasar de la gente, se forma una especie de nieve negra, y unos pozos fríos, todas las fotos están chicas con el OnePlus, si, todas las fotos las has hecho, si es el móvil que uso, el OnePlus 6T, no tengo otro, bueno, si tengo el Razer Phone 2, pero uso este, esto también la hice para que, yo no sé, para que os diera gustico, esto es el frontal del Team Hortons, que fuimos a uno, esto, vale, todas estas fotos son, tomamos en orden cronológico, vale, esto es la mañana del día siguiente, que teníamos libre la mañana, entonces fuimos a dar una vuelta, fuimos andando por las calles, y el Pixel 2 en el cajón, fuimos andando por las calles nevadas estas, y bueno, fuimos a dar una vuelta, pasamos por el Team Hortons, este Team Hortons, es otro, que estaba como dentro de un centro comercial, vale, entramos, vale, pedimos en el Team Hortons, salimos, estamos fuera, ahí, con las palomas y tal, había unas palomas que no se movían, las jodías, estaban en una esquina, todas juntas o así, y ni se movían, digo, van a morir, estamos ahí, y se escucha, empiezan a escucharse sirenas, y nosotros, que coño pasa tío, viene un coche de policía, se para, no mentira, viene como un coche de guardias de seguridad, como si fuera la guardia de seguridad del centro comercial, pero vienen en coche, se paran y salen, y se meten dentro, y nosotros, joder, que raro, viene un coche de policía, se para al lado, salen dos policías, entran dentro, y nosotros, esto está siendo bastante raro, otro coche de policía, se para, entran dentro, y nosotros, igual no deberíamos ir de aquí, porque esto suena regular, pero es Canadá, así que, poco probable, morir, un coche de bomba, no, una ambulancia, se para, una ambulancia, y salen los señores, con una carretilla, y se meten dentro del centro comercial, y yo, salimos un poco más, un coche de bomberos, o sea, un camión de bomberos, se para, y salen cuatro tíos de vestidos de bomberos, andando hacia adentro, pero como medio riéndose, como hablando entre ellos, y yo, no sé qué ha pasado, que requiere tanta actividad, y a la vez no hay ninguna presión social, o sea, estaban como súper, como súper tranquilos, todos, una carretilla, ya, una destapa, yo qué sé, para la gente que tiene problemas, no sé, pero no sabemos qué pasó, porque no pasó una mierda, pero eso, luego allí tienen, una Notre Dame del Palo, o sea, tienen una Notre Dame falsa, y fuimos a verla, que es esta, la Notre Dame de verdad, que está en París, tampoco en nada del otro mundo, Camilla, eso, y nada, hice una foto, wow, increíble Alejandro, no será fotógrafo, casi, wow, perfecto, quita la webcam, no soy tonto, no soy tonto, hola, he pillado el labio del, he pillado el labio del League of Legends, voy a pegarlo aquí, hola, he vuelto a aparecer, ¿qué tal? vale, un momento, bueno, eso es Notre Dame, nada del otro mundo, vale, y al lado de Notre Dame, está todo el tema del puerto, y todo el rollo, y hay, eh, una Noria, bastante guay, mira, esto es a lo que me refiero, como conforme la gente empieza a andar, que eso es del mismo día, pues se forman estas, ¿sabes? como estos caminos, como si fuera tierra, como si estuviéramos en el medievo, pero en blanco, hola, eh, y bueno, pues andas por aquí, te llenas las zapatillas, las botas, en este caso, de basura, de nieve negra, y es un poco asco, resbala bastante, se va limpiando conforme pasan los días y tal, pero bueno, ya tío, podría poner este puto layout, y poner las fotos aquí, sería bastante más sencillo, pero yo que sé, lo hago así, pues lo voy a hacer así, así veis a los patrocinadores, que también es importante, esta foto ya la habéis visto, pero la voy a volver a poner, porque gustó bastante, guau, que bien Alejandro, que bien la has puesto, mira, pero casi no la puedo hacer grande, tío, pero bueno, esta foto, cuidado, eh, lo hago así, pero es que no tengo que hacer grande, para que veáis, realmente el contenido, hacía bastante frío, la verdad, cuidado, eh, de hecho, vamos a volver aquí, porque total, estoy haciendo que me dé la puta gana, así que qué mapa, esa foto ya la visteis, ahí es donde estaba la Noria, esta foto, creo que la puse, no sé dónde la puse, la puse en Instagram, o algo así, creo que la puse en Instagram, muchos no la habéis visto probablemente, cuidado, eh, estáis preparados, pues también es bastante bonita esta foto, esta es la previa, la otra, la otra es la buena, esta es la mala, porque me pegó viento, y tengo una cara de imbécil, y como así, los flaps de la gorra, y esto es, pues absoluta perfección, no sé si estáis preparando un momento, vamos a hacerlo más grande, porque igual no estáis viendo, cuidado, y como sé que os gusta, pues esto que también os mola bastante, pues ahí lo tenéis, ¿no? Increíble, y nada, subimos a la Noria, esta, que vale, la de Christopher, fueron 25, 25 dólares, creo que fue, la Noria, subir, haces como 20 minutillos, das como 3 o 4 vueltas, creo que puedes pagar un poquito más, creo que a lo mejor en vez de 25 pagas 30, y puedes subir por ese mismo día, por la mañana y por la noche, lo cual está bien, porque así lo ves de día y de noche, que oye, está guay, hice esta foto que me gustó mucho, creo que la visteis diferente, porque creo que le puse como un poco de filtro, así más azulito, en Twitter, pero bueno, la foto es la misma, hay aquí un reflejo como raro, porque esto está hecho, esta foto está hecha a través de un cristal, el cristal de la Noria, pero bueno, sí, un dólar canadiense es 0.67 euros, o sea que está bastante bien, bueno, esta foto la hice desde arriba, y mola, porque se ve esto como medio congelándose, y todo el rollo, hay buenas vistas desde aquí, la verdad, es Metro Exodus, sí, lo tengo instalado ya, luego jugamos probablemente, si va bien, que no lo creo, pero bueno, qué más, qué más, qué más, ah bueno, sí, esto era para un lado, imaginaos la Noria, que tienes la cabina de cristal, y mirando para un lado, veíamos eso que os he puesto ahora, y para el otro, pues ves como es la city, si quieres ver lo que es más, los edificios y eso, desde ahí arriba, como veis hay reflejos, porque es un puto cristal, pero bueno, pues bastante bien, pues todo nevadito, y todo el rollo, y, eh, que más, que más, que más, que más, ah sí, esto, pues igual que habéis visto antes un coche, estos son, ni, estos son bicis, que la gente, pues ha dejado fuera, y yo qué sé, les pilló la nevada, y se rieron bastante, ahí tenéis una, diréis, joder Alejandro, pues está bastante regular esa bici, pues aquí tengo otra, también, en la misma puta calle, otra, que me hizo bastante gracia, si esos son dos, la anterior, luego fuimos a probar, o sea, del tema de comidas, en Canadá, está el, el putín, este, poutine, no sé cómo se pronuncia, y luego tienen el brisket, que el brisket, no es que sea exclusivo de Canadá, pero como que lo hacen allí, de una manera concreta, es como un pedazo de carne, que lo ahuman durante mucho tiempo, y se queda como súper, soft and moist, y lo cortan finito, y te lo ponen en un trozo de pan, y te lo comes, no tiene mucho misterio, ¿vale? y hay una tienda en concreto, en, una tienda, bueno, sí, como un restaurante, como, es más como un bar, porque es como, hay como mucho movimiento, ¿no? y es como súper famoso, no me acuerdo cómo se llama, tío, creo que no lo hice foto, hice foto fuera, mira, para que lo veáis, pero no sale el nombre, tú ves foto, tú desde fuera ves esto, que da un poco de cosica, la verdad, pues ves las carnes ahí y tal, pero es como una carne ahumada y tal, y fuera había cola, o sea, literalmente había cola fuera de gente, mientras estábamos esperando, teníamos detrás unos chicos, y nos dicen, eh, nos podéis hacer una foto, es que venimos de Texas, Estados Unidos, venimos de Texas aquí a comer esto, porque es como, la hostia dicen, no sé qué, entonces, les hice una foto a esos señores, y estamos nosotros los primeros en la cola esperando, pero se formó en 10 minutos, que estuvimos esperando, o incluso menos, se formó una cola, que flipas, hay un montón de movimiento, es súper pequeñito, y bueno, y tú te lo pides, y lo típico, pues es esto, no es nada del otro mundo, es como, es un bocadillo, es muy baratillo, y además entra, la gente entra y sale muy rápido, o sea, comes y te echan, básicamente, y esto es, o sea, es como, te cortan la carne, el brisket este como súper finito, te lo hacen como tiritas, un montón de tiras finas, y te lo pones ahí un trozo de pan, y a tu puta casa, comes y te largas, está bien, no es nada del otro mundo, en serio, para que, el peña viajando para comer esto, compañero, tope ni a España, te has hecho una, te has comido una tortillita, tope de rica, luego esa tarde fui, eso fue por la mañana, hasta la hora de comer, y, y fuimos, fui a las office de Ubi Montreal, que ahí no pude hacer fotos ni nada, porque no se podía, y luego fuimos a la zona del evento, del invitacional, y ahí pues tenían, pues lo que es el premio, digamos, lo que se llevan de la competición, que es el martillo este, y estos de aquí detrás, como veis, estos arroba policía, porque estos de aquí detrás, son los personajes españoles, y mira, que es la chica esta, es como, se usa un montón en competitivo, tío, y estuve preguntando un montón, ¿por qué? ¿por qué es tan fuerte el personaje? ¿por qué pone las de estas, las ventanitas esas? y bueno, da visión, da intel, que es una de las cosas más preciadas del juego, básicamente, pero bueno, lo de atrás son los españoles, hice la foto porque se arroba policía, tiene aquí policía en el pecho, tío, y eso es el premio, y algo muy guay que había por fuera, que intenté enseñaroslo en el directo que hice allí, pero no pude, es que si tú seguías el pasillo, antes de entrar en la zona donde se compite, había como, esto por ejemplo, que vais a ver, esto es un libro, que hizo lo que es el jefe del desarrollo del juego, porque si os acordáis, esto igual, algunos os acordáis, cuando Rainbow Six Siege, ahora es Siege, se anunció, se anunció como Rainbow Six Patriots, no sé si os acordáis, no tenían nada que ver como es ahora, se anunció como Patriots, y estuvo como un año anunciado como Patriots, pero durante ese año, parece que no acabo de cuajar, y el jefe de desarrollo, escribió en un papel, en unas libretas, que son estas, son las originales, como veis al lado pone Siege, como escrito ahí, no sé, parece Tipex, no sé, borrador de ese, de Bolly, y el tío empezó a escribir en una libreta, sus ideas para el juego, y no lo veis aquí, pero detrás había como unas paredes, donde estaban como imágenes, de páginas del libro, donde el tío escribía, como conceptos básicos del juego, o sea, el tío, el presidente, el jefe del desarrollo del juego, tuvo la idea, de cómo sería el juego, digamos, y empezó a apuntar las cosas básicas, escenarios destructibles, que puedas destruir trozos del escenario, y ganar puntos de visión, me gustó un montón esta parte, porque veías, coño, veías desarrollo, veías desarrollo de juego, pero escrito a Bolly, en un papel, las ideas básicas, me gustó un montón, eso. Luego nos sentamos a ver los partidos, y tal, el primer día vimos las semis, o sea, el primer día fue cuartos, pero nosotros a los cuartos, creo que no fuimos, fuimos solo a semis, y a las finales, esto es el putín, que tú lo ves y da bastante asco, sinceramente, y no me pareció gran cosa, pero bueno, esto es el poutine, que son básicamente patatas fritas, un queso, que por algún motivo yo pensaba que se fundía, pero no se funde, lo cual no lo entiendo, creo que ganaría bastante si gratinaras este plato después, pero yo que sé, no soy chef, ya no, y lo otro que veis por encima, eso que veis por encima, es como, es gravy, literalmente, es como una salsa, de pollo, es como si haces, una reducción, de los jugos del pollo, y haces, echas alguna gente, para, para dar thickness, y lo pones por encima, está bueno, vale, o sea, no está mal, pero es algo muy de, muy guarro, es muy rollo, es muy rollo, pues yo que sé, que sales, te pillas un pedal, y yo que sé, te comes un kebab, y te pides un putín de estos, para compartir, es bastante asqueroso, está bien, sabéis lo primero que dije, y la gente a mi alrededor, confirmó mis teorías, en cuanto lo probé, nunca lo había probado, lo probé y dije, ¿sabéis a lo que sabe? ¿sabéis alguno? por lo menos igual, yo no sé si ya se vende esto, o no se vende, en mi época, vendían, no sé si se vende todavía, como unas cajitas, que no eran patatillas, eran como unas galletas, que eran como unas mini pizzas, o sea, era una galleta, que visualmente, era como una representación, de una pizza, más o menos, y en realidad sabía a pizza, pero no, ¿sabes? pero bueno, esas galletas en concreto, sabían, o sea, esto, sabe a esas putas galletas, 100%, pero 100%, lo dije, y al lado dije, no, hostia, es verdad, sabe a esa mierda, piccolini, piccolini, voy a buscarlo, tío, no, no, no es de hacer al horno, son unas galletas, voy a buscarlo, esto porque, galletas pizza, no, 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 tú dices piccolini, esto es lo que se mete al horno, lo del buitón y este, eso es mierda, tío, voy a poner galletas pizza, pero no echas por gente, tío, yo quiero algo artesanal, artesanal, digo, algo que sale de una puta fábrica, que es basura, tío, no lo veo, tux, tux, no sé, tío, no sé la marca, tux, galletas pizza, no, tampoco, no, 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 igual se parece, no lo sé, pero los que yo digo eran otra marca, tío, lo del mercadona, no sé, era de, era de mi época, no era tux, lo que yo digo, pero se parece, yo que sé, tío, son unas putas galletas, una galleta, no metes al horno ni hostias, bueno, que básicamente sabe igual, que esto sabe a esa basura, ¿vale? y ya está, no tiene mucho más, y luego pues, como todas las comidas, durante los días que yo estaba allí trabajando, que fueron todos los dos últimos, como todas las comidas estaban pagadas por Tito Ubisoft, me pedí lo que me apetecía, entonces en ese mismo sitio, este pedazo de cacho de hamburguesa, o sea, nos pedimos el putín, y a la vez me pedí este pedazo de hamburguesa, que era una hamburguesa que se llamaba 1909, increíble, increíble, que después tengo una foto de otro sitio que fuimos, no tengo foto de ese sitio, pero fuimos a un sitio de la hostia, de carne, bastante guay, pero bueno, esta pedazo de hamburguesa estaba increíble, esta estaba de la hostia de buena, eso fue en el mismo sitio, tengo fotos de cuando ganó G2, y le puse un tweet a Ocelote, pidiendo una camiseta de G2, y ni hijo puta ni contestó, el desgraciado, toda la pasta que tienes es un yate, hijo puta, enviame una camiseta, bueno, ganó G2, para sorpresa de nadie, porque eran los favoritos, y pegaron una paliza que te cagas, la noche de la victoria de estas, la de la final, que fue el domingo creo, fuimos a cenar a un ramen, que también puse, wow, un ramen de Canadá, ahí la gente joja, el típico ramen de Canadá, bueno, pues es bastante típico, porque hay una enorme comunidad, asiática en Canadá, hay un huevo de gente asiática, y hay, pues literal, hay restaurantes, 100% de ramen, porque son japoneses, los llevan japoneses, te hablan en japonés, o sea, hablan en japonés, y hicimos pues la tontería, que te sirve la comida, y dices, no te digas, tengo cebas, y luego comes, y ni todo, y más, porque somos unos putos guiabus de mierda, y hice esta foto, que estaba increíble, se llama Kumamoto, este sitio, y pues pedimos takoyakis, y de todo, y estaba increíble, estaba bastante bueno, la foto realmente que queréis ver, es la buena, que es la siguiente, te has saltado tres viejas de Uber, bueno, sí, a ver, cada vez que íbamos y veníamos a los sitios, ¿vale? siempre que quería contar lo del Uber junto, pero bueno, viene siendo igual, cada vez que viajábamos en Uber, o sea, cada vez que viajábamos pedíamos Ubers, para ir de un sitio a otro, y, pues que no me acuerdo exactamente, el primero, tardó una hora y media, luego, tuvimos otro que nos acercamos, creo que fue este día, puede ser que fuera este día, o fuera el día del, comimos en un indio, creo también, no lo sé, bueno, fuimos a, a, eso, con el Uber, lo pedimos, llegamos hasta un sitio concreto, y el tío se acerca, y dice, es aquí, es aquí a la derecha, y nosotros sí, y se mete un poco, y el coche, había como un coche medio aparcado, como también medio dejando a alguien, no lo sé, como no en doble fila, pero no estaba aparcado bien del todo, y se pone el Uber detrás, y el otro, da marcha atrás, y le pega un hostiazo, hace pum, y le pega, y nos quedamos todos así, como hostia, ¿en serio? nosotros íbamos a bajar ya, y justo le pega, y nos quedamos todos quietos, incluido el conductor de nuestro Uber, nadie dice nada, y el tío del coche delante, el que ha pegado el golpe, abre la puerta, sale y mira como, como si le hubieran dado a él, como él, ¿quién me ha golpeado? y justo, parecía hecho apuesta, justo, pasa la policía, y el de nuestro Uber, sale, llama a la policía, sale la policía, y nosotros, nos podemos ir, por favor, podemos huir de aquí, que somos extranjeros, nos queremos ir, gracias, adiós, no queremos saber nada de todo esto, no, por favor, vámonos, y salimos y nos fuimos, no sabemos qué pasó después, no fue un golpe muy fuerte, pero le dio un golpe, y el tío sale, y mira con una cara, como, ¿quién me ha golpeado a mí? Yo que he dado marcha atrás, fue increíble, justo, literal, hace la policía, y pasa por al lado, pero, ni dos segundos, increíble, se fueron los testigos, nos fuimos echando hostias, nosotros, can we go, please, y nos fuimos corriendo, faltan más cosas de Uber, ya me irán saliendo, bueno, comimos el japonés este, que os he enseñado, el Kumamoto es este, detrás tiene, pues esto, que puse la foto también, porque es algo increíble, espero que os guste, la gente se hace fotos, con el señor este, que este es el que tiene el famoso meme, este de por la gloria de Satán, y sale fuego detrás, pues me hice una foto, para que la disfrutarais bastante, me faltan bastantes fotos, porque creo que hice fotos, directamente para Instagram, o algo así, porque soy tonto perdido, en vez de hacer la foto, y luego subirla a Instagram, hay fotos que hice directamente, con la de Instagram, y no las encuentro, que tiene que tener su propio álbum, creo, pero creo que los tengo, que se borren, o no sé, pero bueno, eso me hice la foto ahí, que más cosas, he pasado muchas cosas, me hice roda de 20 coches, bueno, sí, es verdad, cuando volvíamos en Uber, al hotel, no me acuerdo exactamente, como fue, pero volvíamos al hotel, ah, fue cuando la protesta, es verdad, volvíamos en Uber, porque esto yo lo vi el último día, antes de irme yo, que ya todo el mundo, o sea, que ya todo el mundo se había ido, pero nosotros, había como un sitio, creo que era de lotería, o algo así, y enfrente había un hotel, y había como una manifestación, que estaban como, pitando, y haciendo ruido, con unos megáfonos, y los hijos de puta, hacían un ruidazo, pero que hacía daño en los oídos, y los cabrones con orejeras, para el sonido, yo, ah, había como un edificio, el de enfrente, como rodeado de policía, pero que flipas, pero un huevo de policía, y el del Uber, pues también, hacía comentarios jocosos, al respecto, ahí, esto hacen con mis impuestos, dijo el señor del Uber, y yo, ¿conoces Andorra? ¿Do you know Andorra? It's a very good place, you can go there, bueno, do you play Fortnite? Bueno, eso, luego también pillamos otro Uber, y la tía fue haciendo un Tokyo Drift, que flipas, ¿sabes cuando, los que conducís, ¿sabes cuando conduces, y se te va el coche, que haces como, haces como el giro inverso, para compensar, como que se te va para un lado, y tú giras completo al otro, como para, Tokyo Drift, si es que me lo entendéis perfecto, tal cual, o sea, se le va el coche, y hace, como que intenta compensar, hacia el otro lado, y luego hacia el otro, y estamos en una calle, como haciendo así, y nosotros, ¿vamos a morir? ¿vamos a morir? ¿vamos a perecer? Y era una señora, y esta nos preguntó, ¿qué cojones hacéis aquí, en Canadá, en febrero, y nosotros, bueno, esto, hemos venido a un vídeo, y la tía nos dice, ah, vosotros también, dice, es que en los últimos días he estado, o sea, me han pedido, o sea, me han pillado un Uber, me han pedido un Uber, y he ido a buscar, y me ha tocado gente así como, muy diversa, y todos hablaban de esto, de videojuegos, y otros sí, no sé qué, y dice, ojo, pues ya os tiene que gustar, para venir a Canadá en febrero, y nosotros, ya ves, trabajo, esta nos hizo unos Tokyo Drift, pero nos dejó en el hotel, de forma correcta, creo que fue el último día, el último Uber que pillamos, cuando estábamos todos juntos, antes de que nos fuéramos, nos subimos al Uber, delante iba la chica de Ubi, y yo, chío, y en el último se sube Drift, que es el jugador este, el profesional de Giant, se sube, y el tío, siempre que se subía al coche, se agarraba del, de lo de arriba, tío, del no sé cómo se llama la mierda, está donde te agarras si quieres, y se agarra y hace, ¡pah!, y lo arranca completamente, y se queda con eso en la mano, y fue un poco raro, porque el tío, que estaba, o sea, el que, el asa, el agarre, yo que sé, la mierda esa que nadie usa, bueno, el tío se gira, y dijo esto, pero como, quedó como muy agresivo, como lo dijo, pero luego era un tío súper jocoso, la verdad es que fue el mejor, lo agarró, lo soltó ahí, con todo a su brazo de pro gamer, ahí, ¡pah!, lo arranca con toda su fuerza, y el tío, ¿tú sabes cuánto cuesta esto? 70 dólares, y ahí nadie dijo, nada, estamos todos como, y después hace, ¡jajaja!, don't worry, don't worry, I'll fix, porque tenía acento el tío, o sea, era de otro sitio también, no sé de dónde era, pero hablaba así, ¡ah!, don't worry, I'll fix, Uber, Uber will pay, don't worry, don't worry, y coge su agarre de esto, y se lo queda a él, y luego el tío fue, pues, contándonos las cosas, y cuando dijo, ¿de dónde sois?, de Italia, creo que dijo, nosotros no somos de España, y él, ¡oh!, yo voy a ir a España este verano, no sé si voy a ir a Italia, no, dijo, no sé si voy a ir a España, o a Grecia, o algo así, dijo, y nos empezó a con, dice, cuando vaya yo allí, pediré un Uber, y yo también romperé un agarre, dice el tío, como va a hacer la broma, y yo, pues, vete a Barcelona, si tienes cojones, a pedir un Uber, compañero, no tiene huevos, digo, verás, igual rompes algo más, que un agarre de esos, igual te rompen la cabeza pedrada, es bueno, pero súper guay el tío, como es muy jocoso, pero yo no sé si porque, porque hablaba un poco mal inglés, o con acento, pues quedó como súper, como súper brusco, cuando dijo lo de, ¿sabes cuánto vale eso?, yo me quedé también, hostia, cuidado, ya no hay Uber, ya esa es la broma, ¿qué más? ¿qué más pasó con los Ubers?, pasaron más cosas, ¿pasó algo más con algún Uber?, no lo sé, bueno, la cosa es que da igual, ya irían saliendo estas cosas, fuimos a comer a un sitio también, el último día, que aún estábamos todos, un sitio así como de carne, bastante guay, el Uber que no tenía amortiguadores, ah bueno, si había un Uber que no tenía, no tenía, carecía de amortiguaciones, o eso, o detrás nos sentamos los gordos, que también puede ser, y estábamos igual superando la capacidad de amortiguación de ese vehículo, no lo sé, pero vale, o sea, bastante traquetreo, llegué con el culo bastante roto, gratis, lo cual, pues oye, eso que me llevé, ¿no? Entre todo esto, nos estábamos poniendo finos, o sea, cualquier cosa que llevaba sirope de arce, porque es una cosa de allí, bastante bien, bastante rica, he comprado caramelos y galletas, pero bueno, fuimos a comer a un sitio, que yo me pedí un, era un steakhouse, entonces había de todo, un poco, pero bueno, yo me pedí la carnaza, y luego los postres, cuando entramos, vimos los postres, y eran unos postres, o sea, a lo mejor la cheesecake era, no exagero, rollo, un palmo mío y un poco más, igual un palmo y medio mío, de alta, ahora veréis, nosotros lo vimos desde fuera, y dijimos, cuidado con el postre aquí, pero bueno, al final, pues comimos y pedimos postre, porque somos unos desgraciados, yo me pedí la original cheesecake, la típica, y mirad esto, mirad esto, o sea, por favor, estáis viendo, o sea, cómo haces esto, estáis viendo, no os perdáis, mirad eso, estaba increíble, o sea, era gruesa, como su puta madre, comimos dos, y sobró, de este postre, y en la foto, os lo juro, en la foto se ve pequeño, por la, no sé si es por el ángulo, o lo que, porque lo hice como un ángulo desde arriba, sabes, lo hice como un ángulo desde arriba, y te juro que se ve pequeño, pero era enorme, enorme, y densa, esto es otro postre del mismo sitio, que este ya, este no lo pedí yo, pero bueno, para que veáis también, todo era como muy grande, sabes, esta es la de chocolate, y también alguien, no me acuerdo quién pidió la de Oreo, también, no sé, pero bueno, esta fue la última comida del domingo, del lunes, y ya, todo el mundo se fue, y nos quedamos nosotros, nos quedaban dos días más, porque es eso, yo pillé dos días más, para ver qué coño podíamos ver en Montreal, pero no podíamos, te dejo hasta aquí, ¿para qué? para que me diseñes, ah, bueno, estas son las cosas que he comprado, de, de sirope de arce, estas son las galletas, faltan dos, porque nos hemos comido ya dos, porque están bastante ricas, las hemos probado hoy, no las habíamos probado, pero bueno, todo el sirope de arce, 19,90, esto he comprado tres botes, porque mi madre quería uno, yo quiero otro, y otro se lo daré a un amigo, y he comprado también té, de sirope, té con sirope de arce, y caramelos, ¡pum! se ha salido uno, están todos ricos, van con bolsitas, no os preocupéis, de siro, estos están súper buenos, y he comprado unos imanes también, que ya están en la nevera, porque he dormido en ese sitio, más de un día, así que, imán, al canto, ¿qué más? bueno, eso se fueron todos, nosotros quedamos dos días más, en mi cabeza era rollo, vamos a pillar dos días más, para ver cosas de Montreal, pero realmente, a mí me dio la sensación, de que no había mucho que ver en Montreal, sinceramente, pero bueno, nada, dimos una vuelta, teníamos dos días, así que por la noche, nos fuimos a dar una vuelta, esta es la calle, esta foto me gustó bastante, pero bueno, era una calle que estaba justo al lado, estaba justo al lado del hotel, y era, si tú seguías andando la calle, eran como dos o tres kilómetros de calle, que eran todo restaurantes, todos restaurantes, entonces fuimos por aquí andando, como nos había gustado un montón el japonés, buscamos otro japonés, y fuimos a otro japonés, también, porque podíamos, y pasamos por esta tienda de calcetines, que me hizo gracia, y entonces le hice una foto, por si queréis verla, está ahí Harry Potter, la naranja mecánica, Star Wars, el Batman ese de los años 60, bastante cheesy, Asterix y Obélix, en fin, cosas de cine, pero bueno, son unos calcetines, bastante cucos, ¿qué pasa? Ah vale, sí, compré un imán súper bonito, espero que os guste, puede ser este el mejor imán del mundo, te estáis viendo, ¿dónde has ido? ¿estás viendo el imán? ¿eres capaz de leer? Porque igual te estás perdiendo, el imán. Y, ese es Canadá, que es así como genérico, y luego pillé uno más específico de Montreal, que es este. No sé muy bien, porque el reino oeste lleva una gorra, teniendo en cuenta que su pelaje, pues le permite, su pelaje y su, gruesa piel y grasa, le permite soportar las altas temperaturas, es decir, los gorros están reservos para nosotros, porque no podemos soportar esas temperaturas de forma normal, porque no hemos evolucionado de forma natural en ese entorno, pero, valoro el intento, le doy un 6 por la fantasía, lleva una gorra que pone Montreal, ¿vale? Pero este es el mejor imán del mundo, había más feos, pero, bueno, lo mismo es un alce, igual es un alce, sí, y nada, fuimos a otro japonés, que nos pedimos ahí un menú, está bastante rico, hay unas guiozas y unos takoyakis, nos vamos en tres semanas a Japón, ¿sabes? Pero, bueno, y nos pedimos, me pedí un ramen, que te cagas de rico, estaba súper bueno, tío, o sea, me encontré hasta mal, me lo comí entero, y me salía hasta mal, estaba riquísimo, la verdad, estaba súper bueno, bastante, a mí me parece que fue bastante caro, la verdad, porque fueron los dos menús, que eran dos rámenes como este, la guiozas que habéis visto, los takoyakis, y dos cervezas, sesenta y pico dólares canadienses, en euros fueron cuarenta y cinco, o algo así, también hay que dejar propina, lo cual es un poco extraño, pero bueno, como en Estados Unidos, cosa que yo tampoco sabía, no sabía, creía que era solo de, ese es mi soya, ¿no? No, ese era, ¿cómo era tío? Ramen, Ramen Jack creo que se llamaba, tío, no lo sé, no sé, hay un montón de sitios de ramen, en Montreal, no es tantísimo, no, pero es que son un par de ramens, tío, en mayo que hay ramen bueno, que yo sepa no, 10 de propina, sí, 10, 15, 20, depende, un poco raro, la verdad, no sé, al día siguiente, fue el, 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 martes, nosotros sabíamos el, miércoles, correcto, o sea, lo que habéis visto el ramen, fue la cena del lunes, el martes dijimos, vamos a dar una vuelta, y es cuando hice el directo, que es el día de más frío, con diferencia, ese día, ese día, hizo un frío, pero un frío, ese día fue el que tuvimos, o sea, yo paré el directo, porque no me sentía las manos, y nos fuimos, al hotel, porque me estaba, o sea, lo estaba pasando mal, por primera vez, entonces, a ver, todos los días había hecho frío, y tiene frío, y vas tapado, y dices, joder, hace frío, en tu vida, y ya está, pero ese día, en concreto, ese día, en concreto, hacía un frío, tío, o sea, las manos congeladas, cuando estaba haciendo el directo, que no podía, macho, y aquí, este es el parque, donde hice el directo, cuando hice el directo, hice un IRL rapidito, hice como media hora, de IRL desde el móvil, que se escucha sorprendentemente bien, pero bueno, y ahí hay una ardilla, lo cual me sorprendió un montón, yo pensaba que no sé, se morían de frío, pero bueno, ahí está el parque, como veis, pues ahí al fondo están, los asientos, completamente llenos de nieve, pero bueno, nos sentamos, como unos jovenzuelos, con el culo en la parte de arriba, me faltaban unas pipas, y salir del cole, y la maleta, y decir, bueno, los profesores no me entienden, y cosas así, pero por lo demás, bien, nos sentamos ahí, a hacer un poco de IRL, y hacía un frío, tío, es que no puedo ni explicarlo, pero un frío, tío, de verdad te lo digo, o sea, mi puta vida, nunca había tenido tanto frío, nunca, como ese día, te lo juro, es que me encontraba hasta mal, y ese día, llevaba los pantalones térmicos, la camiseta térmica, encima mi camiseta, encima también los pantalones, la chaqueta, y mi super gorro, y me estaba muriendo de frío, pero frío, de cojones, pero un frío, y nos fuimos al hotel, un par de horas, nos metimos en la cama, con las dos mantas, dos horas por lo menos, yo estuve, me puse a leer, así un rato, y no entraba en calor, me dormí un rato también, no entraba en calor, dos horas, para pillar la temperatura interna, o sea, es verdad, no llevaba la térmica en el directo, es cierto, me la puse después, correcto, pero si llevaba la de los pantalones, bueno, da igual, que me moría de frío, luego me puse la otra, y seguía teniendo un frío que te cagas, hacía un frío ese día, y creo que fue esa tarde, porque ese era el martes, el miércoles nos fuimos, ya, si es que no fueron casi días, porque como si estuvimos sobre todo, haciendo cosas del juego, pues apenas, que esa tarde decidimos ir a un centro, hay como un centro comercial, enorme, pero enorme, que además enlaza con una universidad, también, y enlaza con el metro, y el tren, y en fin, enlaza con todo, que está todo bajo tierra, y pues esto, todo esto es bajo tierra, hay como 4 o 5 pisos bajo tierra, y hay pues tiendas, cines, 25.000 lugares de comer, en fin, esto fue el martes, fuimos a dar una vuelta, y nos volvimos para el hotel, realmente, ah bueno no, fuimos a esto, y luego creo que acabamos cenando, en un italiano, que era, un italiano, en la parte, francesa de Canadá, Montreal, en la parte, francoparlante de Canadá, que lo llevaba, un señor de Guatemala, creo que era Guatemala, y hacía pues obviamente, pizzas italianas, como tiene que ser, fue la polla, estaba bastante rico, el tío, porque entramos, y el tío hablaba también, un poco inglés así, así, sketchy, y nada, pedimos cerveza y tal, y el tío, ah, hables español, y yo hombre, si no hablaba español, siendo español, estamos jodidos, y el tío, ah yo también, y yo, bien, y creo que nos dijo, que era de Guatemala, creo, me he puesto equivocando, y nos empezó a contar, que vino aquí, y pidió como asilo, no sé cómo se llama, no me acuerdo la palabra exacta, que usó, no sé si asilo, o dijo algo más, como que pidió, no me acuerdo tío, protección, no sé, es como un término legal, que puedes pedir, al cruzar la frontera a Canadá, y como que, te dan asilo, y te admiten en Canadá, pero te quitan tu pasaporte, algo así nos contó, no era asilo político, era, es otra cosa, pero bueno, nos contó un poco, y nada, pues eso, nos preguntó lo típico, ¿qué coño hacéis en Canadá, en febrero, con el frío que hace? Estaba bastante rica la pizza, y nada, nos comimos la pizza, y un par de cervezas, y nos fuimos a tomar por culo, y luego al día siguiente, era el último día, así que no teníamos mucho que hacer, nos fuimos a dar una vuelta, pasamos por, pues un parquecito, también, y volvimos a ir, al centro comercial ese, a comer, dijimos, bueno, ya que al día siguiente, o sea, al día anterior, fuimos, y vimos un montón de sitios de comer, que tenían buena pinta, vamos a ir hoy, elegimos uno ahí, comemos, vamos, bajamos hasta la zona de abajo, están todas las mesas, además era hora de comer, estaba todo lleno de gente comiendo, nos sentábamos ahí en unas mesas, y fui a pedir comida, y era como una especie, como de buffet chino, algo así, no sé, es que hay un boda asiáticos, tío, no es buffet que tú puedas coger, pero la tía pilla el plato, y te dice, ¿qué quieres? y tú dices, pues quiero esto, esto, y esto, y te lo pone todo en el plato, y luego te cobran, ¿vale? Nada, pido lo mío, unos tallarines, un poco de ternera, no sé qué, un rollito de primavera, pues mi plato, y digo, ponme otro plato, que somos dos, genial, me pone otro plato, y lo que sea tallarines, un rollito, pollo, no sé cuántos, me lo pone, lo coge, lo lleva a la zona de cobrar, y detrás tiene la, lo de las bebidas, y yo, hostia, ponme también un par de Coca-Cola, esto guapas de esas, lo pone todo, y me dice, 26,70, y yo, perfecto, toma, te pago con la tarjeta, y es una tarjeta de crédito, hasta este día, no he tenido problema con esa tarjeta de crédito, mucho mejor, porque, coño, te lo aceptan en todas partes, y tal, entonces, no es que fuera un problema con la tarjeta, me dice, no crédito, y yo, ¿cómo que no crédito? Digo, tarjeta de crédito, me dice, no, no aceptamos crédito, y yo, ¿debito? Me dice, sí, sí, y yo, vale, le doy la tarjeta de débito, y me dice, no, no, solo tarjeta de débito canadiense, digo, no sé si está pidiendo, pero canadiense, canadiense, no soy, dice, pues cash, digo, creo que no tengo suficiente cash, tenía 25 dólares exactos, 25, un billete de 20 y 5 monedas, en cash, lo único que tenía, 25, me lo quería traer aquí, porque quería tener, el billete es bonito y tal, y las monedas y todo el rollo, y digo, hombre, yo creo que no tengo suficiente, y lo mira, hace las cuentas, y me dice, 26,70, o 26,30, o algo así, le enseño los 25, y digo, no tengo más, o sea, no sé, a falta de un dólar 30, creo que fue un dólar 20, o algo así, no me acuerdo, tío, o sea, fue menos de un euro, de eso sí me acuerdo, porque son 66, el cambio es 66,1, o sea, que era 0,66,1, entonces era menos de un euro, ¿vale? Y coge los platos, la señora que estaban puestos, delante mía, los coge y hace, y los tira a la basura, los vuelca en la basura, y dice, tú no puedes comer aquí, me dijo, en inglés, tú, concretamente, tú, no puedes comer aquí, y yo, ok, hasta luego, gracias, un dólar 30, y yo, tío, te quiero pagar con crédito, no aceptas crédito, débito, vale, toma débito, no, solo débito canadiense, bueno, cash, no tengo mucho, porque yo pago con tarjeta de crédito cuando viajo, pero vale, ¿cuánto es? 26,30, vaya, tengo 25 exactos, no puedes comer aquí, y lo tira toda la basura, delante mía, y yo, tú eres tonta, primero, porque es tu comida, que tú estás derrochando, no estás recibiendo nada a cambio, digo, si la vas a tirar, cóbrame 25, y ya está, sabe, dime, toma, llévatelo, y ya está, me quedé, loco, tío, que la tiró tan rápido, que ni siquiera me dio tiempo a decirle, ¿cuánto vale una Coca-Cola? Porque si una Coca-Cola vale menos de 1,30, o más, pues quita una Coca-Cola y ya está, lo tiró al instante, hizo pum, y lo tiró todo, y dije, hasta luego, al instante, tío, ni siquiera me dio tiempo, en cuanto me giré, dije, pues ya me quito una Coca-Cola, pero lo tiró tan rápido, es que fue enseñarle el cash, y digo, tengo 25, creo, o sea, es todo lo que tengo, en efectivo, y hace, po, ahí tira los platos, no, you cannot hit here, con un montón de acento, racistamente asiático, pero es que la señora era asiática, y ya me lo va a regular, y yo, pues hasta luego señora, yo qué sé, me quedé loco, pero loco, y nos fuimos, y acabamos comiendo en el McDonald's, porque el McDonald's, tiene las maquinitas, y puedes pagar con débito español, o con crédito, o en efectivo, así que nos fuimos al McDonald's, y comimos, en el McDonald's, eso es lo que pasó, y nada, el día que teníamos que hacer, ese día, de hecho, nos íbamos por la hora, hora canadiense, nuestro avión despegaba, a las 10 de la noche, hora canadiense, tú me dirás, o sea, 10 y cuarto, y claro, el check out del hotel, lo hacen normalmente, la grandísima mayor hotel, esa es a las 12 de la mañana, o en algunos raros, a las 10, pero normalmente es a las 12, el check out, entonces, pues nada, hacemos el check out, y dejamos las maletas ahí en el hotel, mientras vamos a dar una vuelta, fuimos a comer y tal, pero no sabíamos muy bien qué hacer, porque ya habíamos visto un poco el centro, la noria, el centro comercial, el puerto, yo qué sé, no hay mucho más que hacer, así que dijimos, vámonos, yo qué sé, creo que hicimos tiempo hasta las 4 y media, o las 5, rollo 5 horas antes de despegar, pero dijimos, vamos al aeropuerto, porque no tenemos, a mí el putin del McDonald's me gustó mucho, pues a mí me parece el peor de que probé, pero bueno, vamos a, al aeropuerto, porque no hay mucho que hacer, tío, entonces, nada, fuimos al aeropuerto, llegamos al aeropuerto, y dije, tío, este avión es nocturno, era de las 10 y cuarto de la noche de Canadá, aterrizamos en París con cambio horario, pues 7 horas más tarde, para nosotros serían las 1 de la mañana en Canadá, o algo así, pero aterrizamos en horario, obviamente francés, que eran las 11 de la mañana, y luego teníamos que hacer, pues lo mismo, París, Barcelona, Barcelona, Mallorca, así que volví al mostrador, y dije, hola, ¿puedo hacer un upgrade a business? Me dijo, sí, claro, no vas a poder, un momento que te mire disponibilidad, y lo mira, y nada, me dice, son 750 dólares canadienses, y yo, eso, ya lo había mirado antes, al cambio era lo mismo, 479, 480, y dije, pues hazme un upgrade canadiense, hazme un upgrade, pero todo lo fuerte que puedas, o sea, pégale 25 upgrades ahí a business, porque quiero dormir, así que nada, hicimos un upgrade, llegamos tan pronto, que bueno, lo hicimos y todo el rollo, ya tío, justo esa mañana, no pude pagar la comida, y lo siguiente que hice fue, hacer un upgrade a business, estoy indignada, ¿qué? te has saltado al gato con capa, hostia, es verdad, increíble, lo mejor que me ha pasado en la vida, lo mejor que me ha pasado en la vida, desde que esta mañana me ha tocado mending, estamos, comemos en el McDonald's, estamos, os sitúo, estamos en el centro comercial, es el día del, es el día de todo esto, es el día del gato, literal, en Twitter está el trending topic, del día del gato, el día del gato, el día del gato, y es increíble, o sea, es que parece que nos dio Jesús una luz celestial, estamos andando al McDonald's, o después de salir del McDonald's, estamos por el centro comercial este, estamos andando nosotros un montón de peña, pero bueno, son pasillos y tiendas y tal, y de repente se escucha, pues música heavy de esta de, y un montón de ruido, y nos giramos, y viene un pavo andando, con su ropa de heavy, un señor increíble, viene andando ahí, pum pum, con su musicaza fuertísima en el móvil, y esto que te giras, miras y sigues a tu rollo, pero como que has visto algo, y tu cerebro está procesando la información, y tarda un segundo en hacer clac, me giro, lo miro, vuelvo a mirar, y el tío llevaba, aquí en la espalda, un puto gato con capa, o sea, un gato que estaba así, como si aquí tengo yo la cabeza de tornillo, estaba el gato así, sin estar agarrao a nada, eh, llevaba un puto gato, como con un chubasquero, o una capa, parecía una capa, tío, agarrado el gato sin moverse, y el pavo andando, con su música heavy, que flipas, y un puto gato aquí, sin hacer nada, tío, y toda la peña como, mirando como, que puto amo, yo dije, este tío es Dios, o sea, are you Jesus? are you hardcore Jesus? Increíble, el gato sin moverse, ahí, disfrutando de la música, de las gentes, increíble, te lo juro, que es lo mejor que me ha pasado en Canadá, le quería hacer una foto, pero me daba un poco de vergüenza, pararle y decirle, hola, eres el puto amo, te puedo hacer una foto, porque esto es lo mejor que me ha pasado, en este día, con diferencia, Metal Jesus, increíble, no, no tengo foto, porque la verdad que me dio vergüenza, también me supo mal molestarle, oye, te voy a hacer una foto, porque me has llamado bastante la atención, pero fue increíble, increíble, fue la polla, bueno, eso, que no fuimos antes al aeropuerto, hicimos el upgrade, y como llegamos con tanto tiempo, la chica del mostrador me dice, oye, ¿sabes lo del launch y tal? y yo, no sé de qué me estás hablando, señora, dice aquí, dice, bueno, tu puerta es esta, tal, no sé qué, dice, pues justo al lado de tu puerta de embarque, como tienes un montón de tiempo, está el launch de Air France, para business y tal, por si quieres ir ahí a subir, y puedes comer y beber y ducharte, y yo, disculpame, cuántas cosas, entonces nada, vamos corriendo para allá, pasamos el control de seguridad, ya llegamos a la puerta, subimos al launch, tú ahí enseñas tu billete, y te dicen, por favor caballero, ahí tiene usted un buffet, puede comer lo que quiera, tienes ahí los alcoholes, puedes beber lo que quieras, tienes ahí cervezas, licores potentes, de todo, agua, coca cola, café, una máquina para hacer café, y yo, voy a llorar, postres, te puedes duchar, como al fondo había unos baños, había baños, y luego como vestidores, y para ducharte, un montón de asientos, para medio tumbarte, si quieres, increíble, y nos sentamos ahí, me bebí tres cervezas, comí hasta que dije, ya estaría, la peña bebiendo cerveza, no, la peña bebiendo copazos, yo me bebí dos o tres cervezas, creo, y después ya una coca cola, y me puse a leer, la peña metiéndose, metiéndose, unos cubatas, pero uno tras otro, pero pum 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 pum, increíble, en Madrid también hay, en Madrid tienen una de Iberia, creo, creo que Iberia tiene una, no lo sé, porque es la primera vez en mi vida, que he hecho esto de viajar en business, ha sido increíble, pero bueno, estuvimos ahí como tres horas, tumbados, medio sentados, leyendo, viendo vídeos en YouTube, no sé cuánto, en fin, de relax, tranquilamente, ¿vale? y para que ni siquiera, ni siquiera te molestes, no vayas tú, a estar pendiente, te avisan dentro de esa propia sala, rollo, el vuelo, dirección, no sé qué, París, echar de gol, va a salir ahora mismo, por favor, realicen su embarque, y tú bajas, y como también eres business, obviamente, no haces puta cola, bajas, tal cual bajas, embarcas al puto avión, entras el primero, te sirven otra vez tu copita de champán, o de zumo, no sé muy bien por qué, luego tienes que aguantar que la gente te mire mal, es bastante incómodo, y luego pues se repite el proceso, pero estás viajando de noche, así que apaga las luces del avión, completamente, y te sobas, y te despiertas ahí, que viene dormido, ¿dónde estoy? He aterrizado en París, espectacular, bastante bonito, ha sido en general, me ha gustado bastante la experiencia, no sé si repetiré, mi intención es repetir siempre y cuando sea un viaje de trabajo, y sea muy largo, pero me duele, me sigue doliendo, pero básicamente esto ha sido el viaje, la verdad, bueno, llegamos y nos perdieron la maleta, eso sí, así acabó el viaje, es verdad, cierto, cuando aterrizamos en Mallorca, la maleta grande no llegó, así que puse una reclamación, y me llamaron, me dijeron, va, te llamaremos, me llamaron ayer noche, como a las 11 de la noche o algo así, 11 y media, me llamaron, va, se ha encontrado su maleta, y yo, bueno, pues menos mal, te la traeremos mañana, y yo, venga pues, y nada, esta mañana me han traído la maleta, y todo bien, bastante correcto, la verdad, bueno, sí, en París, se retrasó el vuelo, el de París salió tarde, o sea, llegamos a París, en París cambiamos de avión para ir a Barcelona, y en París tardó en salir, porque creo que falta, uno de los, uno de los autobuses no llegaba, entonces, bueno, en fin, que tuvimos que esperar como 25 minutos ya sentados en el avión, que llegan a los últimos pasajeros, entonces salimos tarde de París, llegamos tarde a Barcelona, y ahí es donde se perdió mi maleta, se quedó en Barcelona, porque no dio tiempo a cambiarla de avión, porque fue súper corto el tramo, entonces, eso, en Barcelona tuvimos que salir prácticamente corriendo, yo salí primero, porque yo estaba delante en el avión, más delante, y yo estaba como a tomar por culo de atrás, entonces, yo salí el primero, y salgo del avión, y voy corriendo a la pantalla, y miro, y digo, vale, yo que sé, puerta B48, ok, y le pongo por WhatsApp, B48, al salir a la izquierda, y era a la derecha, entonces sale, y se va corriendo a la izquierda, y llena a la derecha, ¿por qué dije izquierda? ¿Eres un normal Alejandro? No, es que salí yo, yo giré a la izquierda, miré los letreros, y luego era a mi izquierda, que era a la derecha saliendo del avión, no sé si me explico, pero bueno, por cierto, el viaje de París a Barcelona, me sentaron, y al lado se sentó una mujer americana, estadounidense, y nada, me empezó a ver, hablaba, le dio por hablar, me habló, y le respondí, me dijo, ah, ¿de dónde eres? Y yo de España, me dice, coño, que bien hablas inglés, y yo, la verdad es que no, le dije, bueno, y nada, me empezó a contar su vida, una mujer de lo más amable, y me pasé una hora y media, me encantó ese viaje, porque me pasé una hora y media, hablando inglés con esta señora, y nos entendimos genial, hablamos de todo, hablé con una señora, con una madre, porque su hijo me dijo que era jugador, del Barcelona, o sea, como que le habían fichado, del Barcelona Junior, o no sé qué coño, o sea, le habían ido allí a Estados Unidos, y le habían fichado en Estados Unidos, para traérselo para acá, si me dijo el nombre, no me acuerdo, pero me estaba contando, pues, cosas del viaje, y yo estaba súper contento, porque estaba hablando en inglés, un montón, hablé todo el viaje en inglés, y estuvimos hablando de, de todo, tío, de las, de las armas de Estados Unidos, de conducir en Estados Unidos, le conté que había ido a Las Vegas, en fin, estuvimos hablando un montón, y yo estaba súper feliz, porque digo, de hecho, cuando me fui del avión, le dije, muchas gracias, me ha gustado un montón hablar, porque nunca hablo inglés, o sea, que me ha hecho un montón de ilusión, yo, hasta luego señora, llego tarde, y me fui corriendo, y básicamente eso, bueno, eso, que cuando llegamos nos perdieron la maleta, pero por lo demás, todo bien, bastante chachi, la verdad, me gustó bastante, a Canadá no voy a volver en mi puta vida en febrero, me gustaría ir en otra época, la verdad, y a otra ciudad, obviamente, pero me gustaría ir a lo mejor en julio, agosto, o algo así, porque, joder, hace un frío que te cagas, pero lo recomiendo, bastante chachi, bastante, bastante chachi, me gustó, y con esto y un bizcocho, creo que hemos terminado, una horita y media de cuenta de historia, porque, primero, no me acuerdo de, te lo juro que voy a tener que empezar a, creo que lo voy a empezar a hacer, en los viajes, voy a empezar a apuntarme las cosas que pasen, rollo, dos palabras, para acordarme, porque hay mil cosas que no me acuerdo, además así las tendré ordenadas, porque es que si no, te lo juro que no me acuerdo, pero bueno, también ha sido un viaje más corto, y he tenido que hacer cosas, entonces, del de Japón que me voy dos semanas, no os preocupéis que habrá cosas que contar, bastante, bastante, con mucha probabilidad, os voy a contar cosas de ese viaje seguro, pero, no, no, no,